¡Ponchito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, feliz de verte. Igual, igual. A ver, venga, ¿de qué nos tienes? Oiga, vengo a invitarles a que se queden con nosotros y es que más adelante tendremos algunas ideas que parecían geniales y terminaron siendo todo lo que hay. A ver, arrancamos con eso que dice. Buena idea. Saber que fumar puede causar daños a la salud. Pues sí, ¿no? Claro. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Mala idea que hagas quedar mal a la Secretaría de Salud con este tema. Fumes mientras haces un maratón y ¿qué crees? Un hombre es un tiempo increíble. ¿Cómo fumar mientras haces un maratón? Sí, eso pasó en China. Un hombre fumó 42 cigarros mientras corría una maratón. No, ¿cómo qué? Venga, Mándolo, muchas gracias.